Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchísimas gracias, senador presidente. He solicitado el uso de la palabra porque estoy convencido de la relevancia del tema que hoy discutimos. Porque el tema de la protección a periodistas, como aquí se ha expresado, es un reclamo de toda la sociedad mexicana y es un reclamo que ha cobrado fuerza, muchísima fuerza durante los últimos años. ¿Por qué? Pues a razón, a consecuencia de la violencia que el crimen organizado ha venido ejerciendo en contra de la labor periodística a lo largo y ancho del país. Y desde luego quiero subrayar que no se trata de un reclamo que proviene solamente del gremio periodístico, sino de la sociedad mexicana en general, pues al atentar contra la labor de los periodistas, se atenta también contra la libertad de expresión y en contra el derecho de información de los mexicanos. El problema no es menor, apenas el 23 de diciembre pasado, es decir, hace poco menos de cuatro meses, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que en el año 2000, a noviembre del 2012 se han recibido 807 quejas por agravios a periodistas y que desde el 2005 ha registrado 82 homicidios y 18 desapariciones de comunicadores. Además señaló que en los últimos años, en los últimos cinco años de manera particular, ha investigado 28 ataques en contra de instalaciones de medios de comunicación. Por eso es el tema tan relevante y por eso también era necesario y urgente que el Senado de la República asumiera el compromiso de sacar adelante esta reforma, no solamente por la obligación derivada del decreto de la reforma constitucional del 25 de junio del 2012, sino, y lo quiero subrayar por los riegos y amenazas que la realidad de nuestro país impone hoy en día, como se ha insistido, se ha subrayado durante los últimos minutos, al ejercicio de la labor periodística, la libertad de expresión y al derecho de la información. Pero a pesar de la presente reforma, también me parece necesario llamar la atención sobre otra faceta de la problemática de la violencia contra periodistas. Me refiero al hostigamiento proveniente de los agentes del Estado, que aquí también ya se abordó, y que muchas veces se hace utilizando incluso las vías legales. Bien vale la pena, compañeras y compañeros senadores, recordar recientemente que el relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank Larrué, a quien por cierto recibimos en Comisiones Unidas, como parte de los trabajos de la elaboración del presente dictamen, señaló que en México las agresiones contra periodistas no provienen sólo del crimen organizado, sino también de agentes del Estado, como una forma de represalia en contra de aquellos que investigan asuntos públicos, tales como los casos de corrupción o como actuaciones indebidas. Más aún, el propio representante de las Naciones Unidas en la materia ha señalado también que el acoso judicial es un ejemplo de este hostigamiento por parte de los agentes del Estado. Es decir, se utiliza a las instituciones como un mecanismo de hostigamiento en contra de los periodistas. Otro método es el uso de la publicidad oficial como mecanismo para presionar, para premiar, para castigar o para privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. Por ello celebro la aprobación, senador presidente, del presente dictamen, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer también un llamado a esta soberanía para que no quitemos el dedo del renglón y veamos también qué otras formas son necesarias para proteger la labor periodística del acoso proveniente de los agentes del Estado, sirviéndose para ello de mecanismos legales. No asumamos que nuestra labor en este tema termina aquí. Aún hay mucho camino por recorrer porque, como ya lo he señalado, atentar contra la labor periodística es atentar contra la libertad de expresión y contra el derecho a la información de todos los mexicanos. Y como lo han comentado aquí quienes han hecho uso de la palabra, pues no quiero concluir sin felicitar a los presidentes de las Comisiones Unidas en esta larga jornada de audiencias públicas, de discusión, que hoy nos trae a la aprobación de este dictamen, porque yo estoy seguro que todos lo vamos a aprobar. Gracias, senador presidente. Gracias, senador Robles.